El mundo se mueve, la sociedad se mueve y cuando más democrática, más movilidad y más capacidad para cambiarla. De esta manera, les quiero dar la bienvenida a la Fundación Casa de México en España. Nos sentimos muy honrados en recibir a esta jornada vespertina, una de sus especialistas que se dan cita en este importantísimo foro para discutir uno de los conceptos más trascendentales de nuestra época. Bajo el título Movilidades y Movilizaciones, Prólogo Transatlántico para un futuro comunitario, cosmopolita y conectado, el Common Action Forum de 2021 nos reúne para analizar y discutir de manera transversal una problemática actual. Lo harán a través de redes colaborativas que involucran a universidades, responsables políticos, activistas y otras instituciones. Todos dispuestos a exponer y reflexionar cuáles serán los retos y desafíos, ya no en un futuro lejano, sino realmente en un presente inmediato. Nuestra aspiración al término de este foro será el de incidir colectivamente en las políticas que nos permitan ubicarnos de manera positiva en este nuevo contexto mundial. Porque indudablemente hoy estamos sobre un escenario distinto en el que paradójicamente, mientras todo parecía detenerse, en realidad todo se transformaba vertiginosamente. Hoy en la conferencia con el presidente Lula, y él decía algo que, bueno, decía muchas cosas que yo comparto, pero decía algo principalmente, decía que todos queríamos volver al movimiento, volver a la normalidad. Y la realidad es que la normalidad cambió. ¿Cuál es la nueva normalidad? Tenemos que adaptarnos, tenemos que ver que esta sociedad no puede seguir destruyéndose unos a otros, teniendo la pobreza que en el mundo enfrenta. Entonces, pues realmente, como afirma el Common Action Forum en 2021, el movimiento se ha convertido en el principio, la regla, el valor fundamental. Personas, mercancías, divisas, información y datos. Todo se mueve, todo se acelera. De igual modo, en esta jornada abordaremos una problemática permanente, pero que indudablemente que en esta época se ha intensificado, los fenómenos migratorios. A partir de distintas narrativas, analizaremos la evolución de este fenómeno tras la pandemia, la acelerada transformación de las movilizaciones migratorias a partir de una crisis humanitaria mundial, derivada de la escasez en términos de salud, economía y seguridad. En la jornada del día de hoy, compartiremos con destacados especialistas. En nuestra primera sesión, titulada El comercio como paz y migración como conflicto, nuevos límites de la movilidad ante una creciente crisis ambiental, contamos con la participación de Pedro Brieger, Zenia Welgrin, Rodolfo Pastor y Felipe Llamas, que se cuestionarán si es posible detener los flujos en personas en un mundo en que las mercancías y el capital parecen no encontrar fronteras. Sobre repensar la libertad de circulación y los dilemas migratorios, podrán sobre la mesa las claves para un nuevo relato de mundo más sostenible. Nos enriqueceremos con la presencia de dos máximas figuras del arte contemporáneo, la mexicana Minerva Cuevas y la brasileña Sonia Gónginsberg, que nos presentarán un microciclo del arte audiovisual titulado Ranging Borders, The Weight, y reflexionan sobre las experiencias humanas directas de la migración contemporánea. Y en la última sesión, que lleva por título Aquí yacen leviatanes, desafíos democráticos en la era digital, José María Lazalle, Solana Larsen, José Carlos Monedero y Renata Ávila nos compartirán su pensamiento sobre el protagonismo de la tecnología, la difícil tarea de regularla y cómo entender sus consecuencias en nuestro día a día. Con nuestra participación en el Common Action Forum 2021, Fundación Casa de México en España refrenda su voluntad por abrir los diálogos y la reflexión. Imaginemos, con fundamentos razonables, audacia y sentido prospectivo, cómo será nuestro futuro a partir de las múltiples innovaciones y tendencias de nuestro tiempo, en particular de aquellas que parecen sugerir una profunda descripción en las formas tradicionales de convivir y de relacionarnos. Quiero dar una especial bienvenida también a Alfonso Segbe, director de Diplomacia Pública de la Cancillería Mexicana. En este evento nos iba a acompañar nuestro canciller que está, yo digo lamentablemente porque nos hubiera encantado tenerlo aquí, pero en estos momentos está en una reunión trilateral con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y lamentablemente no nos pudo acompañar. Pero Alfonso, bienvenido. Esta es nuestra casa que compartimos y me da mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Le voy a pedir a Alfonso si nos da unas palabras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Transmito antes que nada un saludo del canciller Marcelo Ebrard, quien, como ha dicho Jimena Caraza, le encantaría estar aquí. De última hora se dio una reunión trilateral que sería la primera en mucho tiempo entre los ejecutivos de Canadá, de los Estados Unidos y de México, acompañados de parte de sus gabinetes para algo que es muy importante, las cadenas de suministro mundiales y en especial echar a andar la cadena de suministros de América del Norte y la agenda de bienestar de América del Norte. Quiero dar las gracias a nuestra anfitrionía, que es la Casa de México en España, en esta casa histórica allá en Madrid, y a Jimena Caraza, su directora. Gracias, Jimena, por todo. Y al Common Action Forum, a mi amigo Rafa Heiber y su equipo, que han hecho posible toda esta cuestión. Pero, muy especialmente, a Guadá Canfar, su gran tier, a la mía, beita el mexic, quien es una persona que ha sido posible para hacer todo esto. Hace justo un año, celebrábamos en el estado de Chiapas, en México, en plena pandemia, cuando todavía no sabíamos por dónde iba esto, dónde iba el virus, de qué se trataba, el Common Action Forum en México. Lo hicimos en Chiapas de común acuerdo, porque cuando yo llegué a México, exactamente unos meses antes de la pandemia, después de haber dejado la Embajada de México en Irán, el canciller me invita a formar esta nueva área de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública, con un cometido, o con dos, o con varios. El primero de ellos es mapear por dónde va el mundo, qué sucede en el mundo que incide directa o indirectamente en lo que pasa en México y en la región, y cómo nos vamos posicionando a ello, cómo vamos moviendo todos nuestros referentes, y aquí viene el tema de movilizaciones, para mejor posicionarnos en este mundo que ya tenía una realidad cambiante. Entre esas cuestiones que nos tocaban era el de mapear los riesgos sanitarios. El canciller, en lo especial, siendo entonces alcalde de Ciudad de México, le había tocado la crisis de la influenza, que había sido un antes y después en muchos temas en México y en el mundo. No imaginábamos, cuando empezamos a ver desde el mes de diciembre del 2019, lo que esto podría ser y cuánto iba a durar. Empezamos a hacer qué, a ver soluciones, a mapear cómo evolucionaba y cómo podíamos seguir mejor posicionados de esto. Para el mes de marzo íbamos viendo que esto podía durar como mínimo dos años. Hoy sabemos que estamos en una plena pandemia que ha comprometido nuestros movimientos y tenemos que encontrar soluciones, de eso se trata. Entonces, ya estando en Ciudad de México, me manda a llamar una tarde y me presenta a un joven que se llama Rafael. Te presento a Rafael, quiero que trabajen juntos. No era la primera vez que me llamaba para presentarme a alguien y yo lo vi un poco con desconfianza. Y dije, bueno, quizás es una salida amable para que yo atienda a alguien de la mejor manera diplomática. Saliendo de su oficina me dice, no, quiero que trabajemos con Rafael, con el Common Action Forum, porque si algo necesitamos en nuestro país, en nuestra institución, es ver hacia el futuro, ver hacia el progreso, movernos. Tenemos que pensar y cómo vamos a replantear las cosas. No podemos seguir anclados en el pasado. El pasado es muy importante, pero tenemos que ver cómo mirar a futuro, cómo insertarnos en el mundo con todos estos colores, olores y sabores que son los referentes de México. La parte turística, la parte cultural, su economía, su posición privilegiada, su gente y toda la biodiversidad y la diversidad que tiene México para conectarse con el mundo y su historia. Así es como comenzamos a trabajar. La pandemia nos ha traído enormes riesgos para mapeo en el mundo, muchas veces ni siquiera parar en ello, pero así nos fuimos. Si nos fuimos al estado de Chiapas con la idea de ver cómo podíamos comenzar a trabajar con la movilidad social de una parte de México, de uno de los 32 estados que lo tiene absolutamente todo, tiene costas y el Pacífico y México tiene una tradición hacia el Pacífico, tiene enormes reservas de biodiversidad, tiene una población, una diversidad étnica, lingüística, privilegiada, una riqueza cultural, una riqueza antropocéntrica, antropológica. Entonces, tenía todos los elementos para que pudiéramos comenzar a trazar un plan de bienestar para el posicionamiento de Chiapas. caímos en que para esta movilización que necesitaba Chiapas, necesitaba una narrativa, pero también necesitaba un espejo para ver su realidad, para comenzar a trabajar y para entender conceptos como el de bienestar. Y entonces, no podemos hablar de movilizaciones ni movilidades si no sabemos qué es el bienestar y cuál es su fin último. Y para mover esto, entendemos también que mientras existan disparidades sociales, ningún país del mundo puede avanzar y mucho menos el nuestro, que hay que trabajar en ellos, que bienestar no sólo es el tener alimento, casa, educación y un trabajo, representa mucho más allá. Con la pandemia nos hemos dado cuenta todas y todos que vivienda no es sólo tener un techo, que ser feliz no es sólo comer o tener un trabajo. Ahora todos anhelamos, después de un confinamiento, en unos lugares más duro que en otros, lo que es un espacio que podamos tomar el sol, que podamos escuchar las aves, que podamos tener acceso a una terraza, que vivienda digna significa también aseo, convivir con los demás, una solidaridad que no existía entre vecinos, que no significa tampoco que nuestras libertades sean coartadas. Aquí mismo en España se hizo un confinamiento fuerte, hubo más de 10 millones de multas o de arrestos que se están devolviendo ahora, y cada país tomó en mayor o menor medida este tema. Y entonces, hay tres cuestiones en materia de movilidades que nos quedan. La primera de ellas es, teníamos ya por muchas cuestiones y sobre todo por cuestiones sociales, comprometida la movilidad social. Es decir, cómo seguir, ya no sólo con educación, con un trabajo, ascendiendo hacia una movilidad que nos llevara a una agenda de bienestar y por tanto su fin último que era felicidad. Y entonces, la pandemia nos ha enseñado que esto lleva también a incorporar muchas cuestiones socioemocionales, que la parte de afectación psicológica se ha visto disparada, que también los valores socioemocionales, la forma de sentir y de lo que queremos, y la importancia de ir incorporando los rituales. Teníamos también un compromiso en los logaritmos, en las redes, incidían en nosotros ya en cómo y dónde podíamos movernos. Esta pandemia nos adelantó entre 20 y 25 años en el espacio digital y todos y todas hemos hecho uso de ello. Pero es realmente a donde queríamos llegar, también nos ha cuestionado si lo que queríamos era el contacto humano o no, y nos ha enseñado que no somos seres aislados individuales, que el tema social y de vivir en comunidad es sumamente importante y es esta comunidad la que tiene que tomar estos valores socioemocionales para poder avanzar. Y otro tema que ha venido incidiendo en esta pandemia es el de las libertades individuales. Es decir, de nada sirve tener vivienda, trabajo, poder tener algunos recursos, si no podemos movernos en un mundo que cada día se va fragmentado. Y hoy en día de esto se hablaba, el presidente Lula decía que no podemos tener unas soluciones globales mientras existan países que ni siquiera tienen acceso a las vacunas. Hasta hace solo unos meses alrededor de 50 países del mundo no disponían de una sola vacuna. Al día de hoy solo 12% de la población mundial está vacunada. Esto quiere decir que un virus tan dinámico sigue avanzando, sigue mutando y que por tanto no estamos ni cerca de la solución mientras sigan estas disparidades y estos vacíos que lo único que vienen es a potencializar los que ya existían. Entre ellos y Angie que está aquí del equipo me ha hecho ver el tema de equidad de género. Llevaría unos 256 años de acuerdo a los pronósticos actuales avanzar en la agenda de equidad y entonces tenemos causas, la causa palestina, la causa feminista, la causa de género, la causa ambiental y que si seguimos llamándoles causas quedarán como un verbo de acción al futuro como una buena disposición y una buena voluntad pero en qué momento vamos a comenzar con esta acción, en qué momento los vamos a hacer inclusivos de esta movilidad en la que tenemos que ir trabajando, en qué momento vamos a poder tener una movilidad de circulación porque está la parte migratoria para encontrar mejores condiciones de vida pero cómo podemos ir para poder venir a Madrid creo que todas y todos enfrentamos algún tipo de riesgo, hemos visto cómo el mundo se ha dividido en lo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas, la geopolítica de las vacunas y la guerra de las vacunas discriminando en unos cuantos países quiénes sí tienen la verdad de la solución en esta pandemia y quiénes no pueden y con ello se ha estado jugando con una parte del mundo, decía Roberta Greenspan que sólo dos países del mundo al final son los destinatarios de todos nuestros datos que se mueven a través de las redes sociales, uno detenta el 60% y otro el 40% restante, y qué nos quedamos y cómo se está jugando con esta movilidad de nuestras vidas, qué está sucediendo ahora que están aplicándose medidas temporales pero no se está viendo por el futuro de la humanidad, se ha puesto a prueba todo, se han puesto a prueba los organismos multilaterales, hacia dónde vamos, hacia buscar soluciones comunes para que podamos seguir con las movilidades socioemocionales, sociales, económicas y también en esta migración en el que podamos evolucionar, si algo nos ha enseñado esta pandemia en retos y oportunidades es a desarrollar nuevas preferencias, entre las cosas que nos tocan en esta unidad es el del turismo, llevamos la agenda de reactivación turística y conectividad, el que el mundo se vuelva a reconectar, pero no podemos hacerlo mientras los países sigan poniendo condicionantes nacionales que no tienen que ver con el bien de la población que esté vacunada sino con banderas nacionales de intereses geopolíticos, no podemos tampoco movernos hacia lo que ya no existe que es la vieja normalidad, tenemos que ver qué quiere el mundo, qué ofrecemos los países en biodiversidad, en cultura y en sentir de descubrimiento, esto es parte de lo que tiene México, esto es lo que nos toca posicionarlo, y así es como México se quiere seguir moviendo a través de sus colores, olores y sabores, mostrando sus fortalezas y trabajando en una serie de desafíos internos y es como quiere comunicarse y conectarse con el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a primeramente a la presencia de todos aquí, nuestra anfitriona Jimena, muchísimas gracias por tu generosidad, apoyo y descubrimiento de un espacio maravilloso que yo hace algunos meses no conocía porque es más nuevo que mi periodo de vivir en Madrid y claro, lógicamente a Felipe Llamas fue, digamos, el enlace y el puente. muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias Jimena por recibirnos hoy. Agradecer también la delegación de México que ha venido, agradecimientos obviamente al canciller Marcelo Ebrard, ya se ha explicado el motivo de su ausencia y creo que ya hemos tenido hoy la apertura con el presidente Lula y hoy, pues yo creo que estamos aquí todos ahora. Terminada la apertura aquí, pasamos a nuestros expertos. Jimena, muchísimas gracias por la gran presentación que has hecho también del proyecto, del acto de hoy y creo que estamos listos, estamos listos para empezar. Muchísimas gracias y espero que todos disfrutemos bastante de vuestras reflexiones. Gracias a todos. Hola. Primero quiero ofrecerles una disculpa. A mí me habría encantado estar ahora en Madrid con ustedes en este Common Action Forum, un foro para la región común. Sin embargo, coincidió con la fecha de la cumbre trilateral en América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México y por lo tanto el día de hoy estaré en Washington en esta cumbre. Agradezco la oportunidad de compartirles algunas ideas, algunas reflexiones. En primer lugar, darles la más cordial bienvenida a agradecer a los organizadores, al foro. Es un foro en el que he tenido yo el privilegio, el honor de participar desde hace varios años allí en Madrid. he podido dialogar con muy diferentes personalidades que han acudido. Me parece un espacio muy relevante de reflexión conjunta. Y en esencia, la pregunta que siempre nos hacemos o la pregunta que nos anima y también las respuestas que nos animan tienen que ver con una, lo que he llamado yo una reunión en contra del cinismo que se apoderó en buena parte de los establecimientos intelectuales del mundo del discurso político en el mundo en un buen tiempo. Sin mismo respecto a las condiciones de desigualdad, de exclusión, de acentuamiento de esas desigualdades en las que hemos vivido. Entonces, este foro se plantea siempre la pregunta y la ponía la esperanza. ¿De qué podemos hacer diferente? ¿De qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podría ser distinto el mundo en el que vivimos? Para quienes estamos en la acción política pues es decisiva la pregunta. Para quienes están en la reflexión o simplemente desde el punto de vista de una o un ciudadano pues siempre es una reflexión que compromete. Es decir, no se puede plantear una pregunta desde cada lado si no se está dispuesto a comprometerse en diferentes guías con tal de cambiar las cosas. Bueno, como ustedes saben muy recientemente tuve el honor de participar en la sesión inicial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que el presidente de México el presidente López Obrador dijo básicamente dos cosas. Una, hay que salir interpretada. La pandemia nos ha perdido focos rojos a todos respecto a las iniquidades tremendas en el mundo y también respecto a los riesgos que la humanidad tiene. El presidente ha puesto sobre la mesa pues la protesta de una muy buena parte del mundo respecto a la iniquidad en la distribución de las vacunas y en el acceso a las vacunas a los medicamentos a los tratamientos el problema ético que significa que en muchos países esté por debajo del 10% de la tasa de vacunación cuando en otros países que tienen refrigeradores con las vacunas a pesar de que se formó o se crearon instrumentos de carácter multilateral para reducir este problema. Entonces, decía, yo tuve el honor de acompañarlo en el Consejo de Seguridad en la sesión inaugural puso sobre la mesa estos temas y sobre todo el decir, bueno, salgamos de esa letra y démonos cuenta que sí podemos hacer algo en corto plazo en inmediato para que empecemos a construir un mundo distinto y para ello lo primero que tenemos que ver es a los 750 millones de personas en todo el mundo que viven con dos dólares al día ¿cómo es que hemos fijado metas tan ambiciosas en el mundo en la agenda 2030 numerosas iniciativas como objetivos comunes y al mismo tiempo se incrementó en 220 millones de personas la pobreza extrema en el mundo tan solo en el año 2020 de acuerdo a los datos que ofreció el Secretario General de la ONU entonces, bueno, se puede hacer algo diferente si se puede se ha propuesto que se haga una acción común partiendo de la base de que los más ricos del mundo paguen el 4% de sus ingresos las mil corporaciones más grandes hagan lo propio con el mismo porcentaje más o menos y el G20 aporte 0.2% del Producto Interno Bruto si reunimos esa suma podríamos lograr que en inmediato se duplique el ingreso un poco más de los 750 millones de personas más pobres del mundo ¿cómo es que pudiendo hacerlo no lo hemos hecho? ¿cómo es que hasta ahora seguimos viviendo esa realidad como si no había pensado? bueno eso es lo que ha dicho el presidente y desde luego que yo participo totalmente de esa idea habrá quien diga bueno pero eso es irrealizable eso es muy difícil no realmente si avanzamos hacia una gobernanza global de hecho ya los países desarrollados reconocen pues ahí está la aprobación del impuesto de las corporaciones y otras iniciativas que van en esa dirección ya no son aportaciones de cada país sino acuerdos de carácter global que son vinculantes lo mismo está pasando con acción climática ¿por qué no en esta materia? entonces es perfectamente posible en esencia lo que les quiero decir es la reflexión que ustedes van a hacer estos días sobre cómo construir un mundo donde podamos ofrecer condiciones cada vez mejores para todas y para todos cómo hacerlo cómo avanzar y para quienes tenemos la posibilidad de hacer cosas o de proponer ideas o simplemente de ser simpatizantes efectivos de esas propuestas pues va a ser muy importante lo que ustedes van a discutir estos días para mí siempre será un punto de referencia de entusiasmo y de esperanza para el futuro muchas gracias les mando un abrazo a todas y a todos muchas gracias de verdad por su participación estamos atentas y atentos a lo que ustedes van a deliberar y por favor mantengan esa posición siempre por la esperanza y por dejar atrás y hacer un lado de sí mismo en nuestro mundo muchas gracias sí no sé si ahora sí se está escuchando muy bien bueno pues vamos a retomar a iniciar estas sesiones ya con una conversación que se nos planteaba sobre comercio como paz inmigración como conflicto nuevos límites de la movilidad ante una creciente crisis ambiental yo antes de empezar a presentaros a estas personas que nos acompañáis quiero hacer unos agradecimientos especialmente al común acción forum por esta propuesta por esta mirada de perspectiva que ahora lo señalaba el canciller sobre cómo abordar estos desafíos desde esta mirada de fraternidad solidaridad y creatividad también que reúne este foro por tanto muchas gracias por tener la oportunidad de participar aquí con vosotros y también un agradecimiento a la Casa de México que tengo que decir que me siento en casa que estuve en el nacimiento y la puesta en marcha de esta casa hay que decir que es un hito para la ciudad de Madrid y que se está haciendo una labor magnífica y creo que es un uno de esos espacios que es puente entre el pueblo mexicano el pueblo de Madrid el pueblo de España y que era el objetivo por el que la ciudad de Madrid cedió este espacio a los gobiernos de Estados mexicanos y se está haciendo una labor magnífica desde la casa bueno dicho eso me voy a presentar yo muy brevemente antes de presentaros a vosotros para entender esto que acabo de decir yo soy Felipe Llamas fui director de gabinete de la alcaldesa Manuela Carmena en el mandato anterior por eso gestionamos hacia la anécdota de la casa y actualmente soy concejal en la ciudad de Madrid en la oposición también profesor universitario y miembro de una asociación también internacional con una visión donde que se llama FARE territorios globales donde ponemos la mirada a los territorios a las ciudades en estos desafíos que vamos a compartir hoy aquí tenemos tres fantásticos panelistas un poco para compartir esta conversación que hacía alusión anteriormente está Pedro Brieger si lo digo bien que además de académico es periodista autor de libros y sobre todo un comunicador que viene desde Buenos Aires y que es director de Nodal también esa página web que nos abre una ventana a las noticias de América Latina y que va a estar con nosotros también Zenia Gilgrin que casi te iba a decir una barcelonesa profesora en la Universidad de la Pompeo Fabra investigadora principal de AGRIP del Programa de Acción para la Denuncia Efectiva del Antigitanismo y la Discriminación experta en estos ámbitos de las migraciones y vamos a estar compartiendo esta mesa y por último que no por último sino en tercer lugar Rodolfo Pastor que tiene politólogo quiero señalar esto por el enfoque diplomático con dobles tareas desde el gobierno de Honduras el gobierno México y compartiendo una diplomacia tan necesaria también en estos momentos como se han apuntado en las intervenciones anteriores a mí me toca ser el anfitrión yo voy a guardar un poco la estructura propuesta y vamos a estar intentando mantener los tiempos de manera que os haré una pregunta general y me gustaría hacer solo tres comentarios un poco para provocar y para que daros la palabra en esta cuestión general que se nos plantea en esta sesión como digo hacia un binomio que a veces es conflictivo comercio movilidad humana migración comercio que ha acompañado la historia de la humanidad de los pueblos que nos ha acercado culturalmente nos ha construido paz nos ha construido conflictos pero que es parte de la naturaleza casi consustancial al ser humano estos dos términos y de alguna manera es verdad que estamos en un contexto que hay que tener en cuenta se ha citado lo de la pandemia venimos de Glasgow también de la conferencia de Glasgow cómo ha impactado qué elementos tiene y a mí me gustaría escucharos también sobre esta cuestión cuando realmente yo creo que es un fracaso en términos de justicia ambiental lo que se ha producido ahí y conversaremos sobre ello pero contextualizarlo en esta cuestión yo creo que es verdad que estamos en un cambio lo ha el representante de la diplomacia mexicana lo ha señalado yo creo que estamos en un mundo creciente hacia la desigualdad por el impacto de la pandemia además generando una polarización que rompe lo multilateral lamentablemente hacia y vamos más a un contexto multipolar donde nos encontramos desafíos pero que sobre todo yo creo que se va a centrar en la simetría de los países ricos países menos ricos en desarrollo y eso va a generar una cuestión de la desigualdad que me parece que va a ser una de las claves graves grandes a enfrentar a pensar y que tiene que ver mucho también con los procesos migratorios y además se da en un contexto donde efectivamente venimos de largo como digo yo creo que en ese fracaso de justicia climática pero que también nos anuncian también ese fracaso de alcanzar los acuerdos de París de mínimos no un poco pero también esa digamos asimetría entre países ricos y países pobres donde los recursos hacia los países pobres más necesitados de adaptación hacia el cambio climático que por la falta de recursos no se ha conseguido hay que decirlo no se ha conseguido es un fracaso como la cooperación que debería ser lo que una humanidad compartida en este contexto de pandemia debería ser la bandera que todos los países todos los actores deberíamos estar enarbolando y trabajando pues vemos como eso ha fracasado datos como pensamos como más de 140 millones de personas se van a ver obligadas a la migración o al desplazamiento forzoso por desastres naturales con esta cuestión de la emergencia climática que tiene que ver con escasez con desastres naturales por lluvias por sequías por distintas cuestiones que efectivamente el cambio climático nos pone en esa yo digo titular y sobre todo porque es tan mediático de la emergencia climática que hay que seguir insistiendo pero yo digo sin olvidar esa gran cuestión de la desigualdad y esas asimetrías que nos ofrece un mundo y en el que hay que repensarnos se citaba antes yo vengo con un iba a decir un chute de energía de la intervención del presidente Lula esta mañana en la medida que planteaba un elemento muy claro muy concreto de esa conferencia de un mundo compartido de países de sociedad civil para repensar una nueva gobernanza mundial yo creo que estamos en ese escenario donde si lo bajo a lo concreto de las migraciones también habría que repensar una gobernanza sobre la cuestión migratoria que efectivamente en un término desde un enfoque de derechos humanos se viera esa lógica de movilidad humana en el sentido positivo y de la historia de esta humanidad compartida que hemos tenido no me quiero extender mucho más sé que vamos a ir conversando y en esa medida bueno pues intervenir sentiros libres ahora os voy a hacer una pregunta empezando si quieres Pedro, Zenia, Rodolfo para pensar en ese contexto que he descrito muy en titulares el cómo humanizar las migraciones en este contexto en este escenario de emergencia climática de colapso ambiental donde además esas amenazas de la desigualdad de esa simetría se nos viene en un contexto donde nunca en la humanidad hemos vivido estos flujos migratorios también del comercio con estas cuestiones que también nos vienen de colapso de la economía del transporte cómo estamos viendo el crecimiento de los productos básicos cómo va a impactar toda esa cuestión en unos flujos migratorios que efectivamente yo creo que van a aumentar y que la pregunta pues no se deja de ser eso cómo humanizamos este proceso entonces os dejo si quieres Pedro pues cinco minutos cada uno y vamos luego os haré una pregunta concreta ya desde vuestra especialización para seguir el debate tamaño de desafío en cinco minutos tratar de responder a las preguntas filosóficas de la humanidad bueno primero gracias Rafael Guadá la Casa de México por supuesto Felipe yo había pensado algunos elementos más allá de la pregunta pero creo que van de acuerdo a la pregunta porque habíamos conversado un poco respecto de esto y yo plantearía tres aspectos el primer nivel de los hechos facts como se dice en inglés el segundo la información dado que yo trabajo en el periodismo entonces quería aportar este elemento y el tercero de la respuesta respecto de los hechos de lo que estamos hablando es de dos factores que permanentemente se plantean las personas que migran por múltiples motivos por supuesto y el capital solo que el capital no migra exactamente porque el capital va y viene todo el tiempo y lo que se señala correctamente es que el capital migra o se mueve sin fronteras y las personas tienen serios problemas para moverse en el plano de las personas yo señalaría tres elementos en primer lugar las personas que migran voluntariamente que como se señaló hoy también cuando hablaba Lula da Silva o Zapatero sabemos que son las menos alguna que otra persona que decide voluntariamente ir a otro país a probar suerte a estudiar y se queda por múltiples motivos lamentablemente hoy son las menos el segundo elemento que es muy importante especialmente pensando en el continente donde estamos el europeo es obviamente la herencia colonial todo lo que implicó las potencias coloniales la expansión del colonialismo lo conocemos la ocupación de más de la mitad del planeta y lo que implicaron las migraciones internas entre comillas recordemos que todavía existe un concepto que es Franza-Afrique o sea lo que fue la colonización francesa en el África el vínculo que hay con el África y la gente que migró de los diferentes países africanos que fueron colonia francesa británica española a menor medida portuguesa a menor medida y el vínculo que se creó entre el lugar colonizado y la metrópoli con algo fundamental que claramente tiene que ver con la migración en el caso europeo específicamente es que Europa mutó para decirlo de una manera brutal esta Europa ya no es la Europa hace 100 años o sea París no es París no lo digo despectivamente que se entienda no París no es París Amsterdam no es Amsterdam Londres no es Londres Londres hoy es una ciudad multicultural que ha recibido herencia en gran medida de los lugares que ocupaban y de otro tipo de migraciones parte de la queja de las extremas derechas francesas por ejemplo es la pureza volvemos al tema de la pureza de la raza algo imposible de lograr por justamente estos procesos que hubo en los últimos 100 años entonces tenemos la voluntaria la herencia colonial en el caso europeo básicamente y la forzada el segundo elemento es el de la información es largo para hablar también todo lo que planteaste obviamente es muy largo yo acá plantearía dos elementos respecto a la información primero el show cada vez más lo estábamos hablando antes con Felipe también cada vez más la información se ha convertido en un show en un show que pasa a una velocidad increíble como podemos recordar el caso de este niño kurdo en el año 2015 creo que fue en las costas de Turquía la foto recorrió todo el planeta después a nadie le interesó ni que pasó con el padre ni con las familias kurdas ni a donde iban no, no importó y así podemos saltar a Bangladesh a Afganistán o a cualquier otro lugar del planeta el otro problema en el segundo elemento respecto de la información es lo no visible porque vemos esa foto eso aquello que apareció Europa otra vez ya que estamos en este continente hago en esto también visibiliza lo que les importa visibilizar gran parte o la mayoría podemos decir de las personas que migraron de las guerras que hubo en el Medio Oriente se quedaron en el Medio Oriente la mayoría de la gente que se fue de Siria no está en París está en Jordania está en Líbano está en Irán pero ni lo sabemos porque nuestros medios de comunicación occidentales no lo muestran no les interesa por múltiples motivos yo escuchaba hoy a Rebeca Greenspan cuando hablaba a la mañana del tema de la información y recordaba aquel famoso informe McBride que para quienes hemos estudiado comunicación es fundamental quienes no han estudiado comunicación les recuerdo un informe planteado en la UNESCO en 1980 donde se decía que cerca del 80 90% de la información que circulaba en el mundo provenía de las grandes agencias de noticias occidentales y norteamericanas bueno hoy pasa algo similar ¿de dónde es Google? por eso me acordaba con lo que decía Rebeca esto obviamente nos visibiliza lo que ya no son agencias exactamente pero nos visibiliza al buscador de Google lo que Google quiere visibilizar tomo un ejemplo ya que mencionó Alfonso a Chiapas recuerdo que en un momento que Obama estaba cerrando las fronteras para impedir que personas migrantes de América Central llegaran a Estados Unidos el Parlamento de Chiapas modificó la constitución interna un artículo para permitir que las personas migrantes en Chiapas tuvieran mayor respeto a los derechos humanos ¿quién se enteró de esto? pero la mayoría ni en México se enteró de lo que hizo el Parlamento de Chiapas ¿ustedes en eso no lo pueden creer? contrapuesto a lo que en ese momento estaba planteando Obama cerrar completamente la frontera y por último por el tema del tiempo un nuevo elemento que me gustaría incorporar que es un concepto que hace poco lanzó Alfredo Serrano Mancilla que es un economista español que habla de la geopolítica de la generosidad que me pareció como concepto interesante para pensarlo también desde las ciencias sociales y él lo plantea en el marco de la ayuda que se le dio a Evo Morales para salvar su vida al gobierno de México principalmente las personas que intervinieron las personas que intervinieron para ayudar a Evo Morales en la Argentina y este es un concepto que me parece que hay que pensarlo por eso lo tiro nada más él ni siquiera lo ha desarrollado creo que da para pensar y desarrollar porque hablamos mucho del sufrimiento lo hemos hablado de la mañana lo hablamos acá hablamos permanentemente y por lo general hablamos de lo negativo sin embargo hay mucha generosidad porque acá también se plantea por lo general lo negativo ahora cuando hubo todo un debate concretamente en el reino de España lo que pasaba con la gente que llegaba si podían desembarcar en Valencia si podían desembarcar en Barcelona hubo una política también de generosidad importante desde la institucionalidad y desde las personas que es lo que Rebeca hoy planteaba primera generación de inmigrantes que llegaron a Costa Rica yo soy primera generación de inmigrantes judíos alemanes que llegaron a la Argentina y que les abrieron la puerta me parece que es un elemento para estudiar para contraponerlo a lo negativo que permanentemente tenemos porque al fin y al cabo buscamos respuestas tal vez plantear una geopolítica de la generosidad como algo novedoso como para bueno la solidaridad plasmarla de alguna manera bueno eso es apenas una introducción a lo que había planteado que importante cuestiones que señalas y ese enfoque de la información tan importante para enfrentar estos desafíos y me encanta esta cuestión de la geopolítica de la generosidad porque efectivamente también se recordaba o creo que es bueno recordar este país España hasta los años 50 fruto de también de ese conflicto de la guerra civil española como América Latina fue un espacio especialmente México pero Argentina toda América Latina fue un lugar de acogida del abrazo de la generosidad y como nos olvidamos rápidamente a la vuelta desde unas décadas como estamos tratando también los flujos migratorios en respuestas que suelen ser reaccionarias de refuerzo de la seguridad etcétera etcétera donde surgen y ahí te doy la palabra ceña estas cuestiones de la xenofobia de la segregación hacia la población migrante y esa criminalización bueno y desde tu experiencia esa pregunta de cómo humanizar este contexto pues vamos a ello pues sí quería contestar esta pregunta con otra pregunta ¿no? ¿es posible humanizar las migraciones dentro del sistema económico y político actual? y quería que todos nos quedáramos un poco con esa reflexión porque es una reflexión que yo llevo haciendo también desde que me enviaron estas preguntas y lo veo muy complicado porque es un sistema económico como comentaba aquí el compañero también el sistema capitalista actual que opera de una forma que todos formamos parte todos incluso lo reforzamos a diario en nuestras prácticas en la ropa que compramos por ejemplo pasa un poco por ahí de reconocer nuestra parte también en un sistema que genera un desequilibrio en explotación medioambiental que genera una desigualdad creciente entre norte y sur luego impulsa unas migraciones que nuestros países muchas veces reaccionan cerrando las puertas al máximo y es una paradoja una paradoja muy cruel y cómo vivimos con ello cómo soportamos incluso vivir a diario con estas imágenes que vemos en la tele niños que se ahogan en el mar todas son situaciones tremendas tremendamente crueles y trágicas que llevamos ya demasiado tiempo normalizando de alguna manera el cambio sistémico que hace falta para que se pueda humanizar quizás las migraciones cómo se produce este cambio y ahí yo me centraría un poco más en el otro lado en lo que sí que podemos hacer con más facilidad en el día a día en el nivel micro si queremos si hablamos con términos sociológicos solo que yo me centro en investigación también muchas veces es la relación interpersonal microracismos y microantiracismos cómo nos relacionamos con las personas de otros orígenes razas colores por ejemplo en el día a día y si allí hacemos nuestra parte para humanizar más al migrante o al otro por ejemplo contestando si escuchamos discursos racistas de parte de vecinos compañeros de trabajo etcétera lo que se puede hacer en el día a día es impulsar un cambio tal vez en lo pequeño que podría tener refusiones en una escala más grande y al final también llegar a cambiar cómo percibimos al refugiado si generamos una mayor solidaridad comprensión identificación con las personas extranjeras que viven entre nosotros también serán menos otros menos diferentes los refugiados migrantes que llegan y mayor identificación mayor solidaridad y al final puede que cada vez más gente actúe y que no acepte este tipo de políticas o discursos de deshumanización eso sí me atrevo a ser optimista luego evidentemente como Feliz ha comentado que hay una creciente polarización es evidente es un reto tremendo que hay que hacer con los avances de la extrema derecha que va totalmente en la dirección contraria con lo que acabo de decir pero si vemos que la diversidad de ética ya es un hecho ya lo tenemos en nuestras vidas en nuestros barrios en el mejor de los casos también en nuestros lugares de trabajo en universidades etcétera aunque aún falta un poco para que la mezcla realmente se produzca pero sí que yo creo también cuantas más relaciones mixtas tenemos más mezcla más contacto más también más vínculo más solidaridad y menos racismo a la larga con eso muy bien así que importante lo que señalas yo siempre lo digo en este contexto cuando hemos estado encerrados en la pandemia y ¿quién nos ha cuidado? y ya lo puse como ejemplo otras veces ¿no? ¿quién estaba recogiendo la fruta en los campos de Lleida o de Huelva que nos llegaban a nuestros mercados y nos llegaban a nuestras casas ¿no? pues era población migrante en unas condiciones terribles y no se estaba atendiendo y teníamos los hoteles vacíos y no se permitía que esta gente pudiera estar durmiendo o ser atendida ahí y se contaminaron un poco como lo micro y ese cambio también de actitud es clave por lo que estás señalando ¿no? me voy a dar un salto casi a lo macro ¿no? también desde la visión estratégica en el departamento en esa mirada es verdad que nos habíamos dotado de alguna manera en el marco internacional de bueno pues el pacto mundial sobre las migraciones y el refugio ¿no? de una migración ordenada el encuentro de Marrakech y teníamos en la mano digamos de alguna manera algunos consensos ¿no? para humanizar digamos este contexto todo ello antes de la pandemia y esta realidad que hemos pintado nos devuelve un poco a cuestionarnos y a ver esa pregunta que también te hago Rodolfo sobre cómo humanizar ¿no? ¿qué instrumentos? ¿qué no instrumentos? ¿cómo podemos hacer? muchas gracias y gracias a CAF y a Casa México por la oportunidad de estar aquí y de compartir con todos ustedes es un privilegio por supuesto comenzar la jornada con Lula ¿no? y con escucharlo a él y al presidente Zapatero y luego escucharles a ustedes ¿no? porque yo creo he venido igual tratando de pensar ¿cómo podemos aportar ¿no? a esta discusión y lo bonito es que encuentro muchas coincidencias quizá la parte más difícil es que mucho ya se ha dicho una vez que ustedes han hablado pero creo que es interesante el momento en el que nos encontramos precisamente porque es crítico y precisamente porque ese momento crítico nos puede permitir la reflexión necesaria para atender estos problemas que no son nuevos ¿no? que quizá el contexto actual puede haber acelerado o agravado de cierta manera pero que ciertamente estaban ahí han estado ahí probablemente siempre ¿no? o sea desde la historia de la humanidad ¿no? la migración ha sido una fuerza que le va dando forma a quienes somos ¿no? y en ese sentido bueno yo había recolectado unas cuantas cifras unos datos que me parecieron que podían ilustrar para agosto de este año 19 mil niños habían cruzado el Darién de Colombia para Panamá y eso representa una cifra que es tres veces mayor al total de los cinco años previos estos son niños en México entre enero y agosto se identificaron a 147 mil 33 migrantes indocumentados estos son también tres veces más que en el mismo periodo del año anterior y en agosto las autoridades norteamericanas detuvieron a 39 mil hondureños que intentaron cruzar la frontera sur sin permiso que es la cifra más alta desde que se comenzó a llevar récord de la misma y finalmente esto ilustra la realidad de uno de mis países yo soy mexicano sí y también soy hondureño más de medio millón de hondureños que representa alrededor del 5% de la población total han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos desde enero de 2019 5% de la población total de Honduras entonces esto es alarmante estamos hablando de seres humanos por supuesto de muchos niños de muchos de de ellos que o no terminan ese viaje porque los arrestan o porque los asaltan o porque los violan o porque los matan entonces eso yo creo que nos ayuda a humanizar un poquito y cuando pensamos en migración yo lo primero que pienso es que es un tema de equilibrio de equilibrio de procurar equilibrio o de desequilibrio de enfrentarnos a unos desequilibrios fundamentales que provocan crisis que provocan problemas y que provocan éxodos y migraciones entonces estamos hablando de asimetrías de escasez tú ya lo decías de deficiencias de dependencias y de emergencias yo como politólogo lo pienso desde el poder y pienso en obviamente una relación de dependencia pero también de extracción de explotación de abusos cometidos por élites que concentran poder que se corrompen y que profundizan desigualdades y fundamentalmente es un tema de falta de justicia tenemos enormes recursos como región yo en México o en Honduras encuentro países que tienen muchísima riqueza tenemos agua todavía tenemos bosques y junglas megadiversas y sin embargo la mayor parte de nuestra población vive bajo la línea de la pobreza en Honduras se acaba de publicar la cifra más reciente que encuentra que el 74% de los hondureños viven bajo la línea de la pobreza es una pobreza brutal y además es uno de los países más desiguales dentro de una de las regiones o la región más desigual Latinoamérica no es la región más pobre del mundo es la más desigual del mundo y eso dice mucho las realidades que conocemos Honduras al igual que otros países centroamericanos y latinoamericanos son muchos de los países más violentos del mundo más inseguros del mundo a mí me parece muy impresionante cuando escucho que alguien cuestiona los motivos por los cuales estas personas salen de sus países y se someten a esta travesía peligrosa y a esta serie de sacrificios que implica dejar atrás hogar familia costumbre y es que a mí me queda muy claro porque si tú vas a los lugares en México o en Honduras en donde encuentras esta pobreza encuentras esta violencia yo también me quiero ir de ahí cualquiera se quiere ir de ahí porque es un instinto primordial el de la supervivencia y esta gente no se está yendo para estar más cómoda o para comer más rico o para tener estar más a la moda se está yendo porque no tiene en su comunidad de origen las condiciones básicas esenciales para vivir no para no para vivir bien para vivir eso es muy muy primordial o sea esta gente pasa hambre esta gente cada vez más pasa sed está sometida a un sinnúmero de violencias y busca solucionar eso y eso me parece algo bastante pues humano y lógico racional y es efectivamente creo yo el resultado de un sistema que es cruel que es perverso porque es el mismo sistema que nos permite a otros vivir muy bien y aquí a quien no le gusta tomarse un buen café o comer un buen chocolate o un buen ron o sea o tener servicio mano de obra disponible a todos pero de dónde viene el café de dónde viene el cacao de dónde viene la caña de azúcar que implican estos cultivos cultivos milenarios como el cacao que sin embargo hoy están afligidos por la sequía y cada vez están más sometidos a problemas que amenazan la capacidad de producción de estos cultivos bueno tenemos problemas en ese caso muy serios desde el cambio climático hasta el desequilibrio que provoca que esta gente pues como digo yo busque moverse a otra parte a donde pueda sobrevivir y vienen a estos lugares a donde hay más riqueza para poder ganar algo y no la pasan bien aquí tampoco y mandan una fracción de estos ingresos de regreso a casa para que por allá sigan adelante algunos familiares y porque eso representa para estos países en el caso de Honduras más del 25% del producto interno bruto viene por medio de las remesas estás hablando de la principal fuente de divisas para Honduras no es la que se consigue vendiendo el café hondureño o el cacao hondureño o el plátano hondureño es el que mandan los migrantes y justo cuando ves que aquí tú te puedes tomar una taza de café por qué sé yo cuatro euros pero luego piensas que al productor de ese café que trabajó desde la mañana hasta el anochecer para cultivar ese café le llegan cinco centavos de esos cuatro euros eso nos habla de que estamos muy mal y de que tenemos que revisar las cosas de manera muy profunda muy estructural gracias muy bien muchas gracias Rodolfo bueno que importante también hablar de cifras y efectivamente como señalaba cenia el sistema político económico juega un poco yo digo que juega con el sufrimiento de las personas porque cuando hablamos de flujos tú lo decías el flujo migratorio de niños niñas o de mujeres que viene a ser representa el 47% del total global de las migraciones pero fíjate que los últimos datos también referido a la cuestión ambiental había habido 24 millones de desplazamientos en el año 2019 por causas de desastres referido a la cuestión medioambiental que cuando miramos todos los continentes África Asia especialmente pero Estados Unidos ya todo un poco todo lo que citabas de América Latina nos coloca en ese volumen de flujos migratorios que digamos ese impacto climático proyectaban como decía yo al principio más de 140 millones según los datos de Naciones Unidas en las tres siguientes décadas pero lo importante era lo que estábamos hablando son personas el sufrimiento lo que estás diciendo de cómo me lleva a salir de mi hogar en esas condiciones y cuál es el viaje también para llegar a un territorio que era lo que te quería preguntar ahora Tenia de la parte europea en este caso nosotros que vivimos en Europa y cómo además la pandemia ha venido a agudizar las restricciones en los flujos migratorios las condiciones sobre todo de los que venían de refugio citabas tú el conflicto de Siria tenemos la cuestión de Bielorrusia ahí que sosteno lo que está pasando y además llega en una sociedad de acogida como digo con más restricciones y donde se ahonda crece el sentimiento de racismo y odio también muchas veces lo señalabas por la cuestión de la información la desinformación los bulos el interés de generar miedo que lo comentábamos y en ese sentido por Europa y por centrarte la pregunta Tenia es eso ¿qué instrumentos cómo evitar esa xenofobia que nos devuelve a esa Europa fortaleza que hacíamos la pregunta y esas sociedades inclusivas que ya señalabas algo de lo pequeño en lo micro cómo construirlo y ahí por favor Tenia Sí, gracias una pregunta muy importante pues a ver creo que primero hay que tener en cuenta también que el avance de la extrema derecha de los discursos xenófobos en Europa no viene ahora después del COVID es un proceso que lleva tiempo que lleva al menos una década es un cambio gradual progresivo evidentemente impulsado también por la crisis en el 2008 el descontento entre grandes partes de las poblaciones autóctonas que algunos líderes carismáticos muchas veces aprovecharon creo que aquí hay que mencionar también que en el 2019 uno de cada cuatro europeos votaron por un partido populista generalmente de derechas o extrema derecha y esto otra vez refleja esta brecha esta polarización creciente y profunda que hay en las sociedades europeas y donde las actitudes hacia la inmigración y la diversidad es uno de los temas clave que estos partidos también aprovechan mucho en sus discursos de odio así que creo que para contestar bien esta pregunta creo que es importante detenernos un poco primero en quién vota estos partidos porque para construir más inclusión sociedades más inclusivas más interculturales debemos también conocer a los que rechazan este ideal a los que no quieren este modelo de sociedad que nosotros por ejemplo abogamos por tener y ahí ha habido una idea establecida que sigue habiendo de que quien vota estos partidos son las clases bajas la gente de poca educación gente descontenta frustrada que tienen miedo de perder los trabajos o las ayudas sociales porque vienen los inmigrantes es la idea a robarles sus pocas pertenencias pero ahora sabemos también que y esto es quizás especialmente cierto en el caso de España una comparativa europea que los que votan por estos partidos muchas veces son personas de al menos un nivel educativo medio medio alto en España una buena parte los votantes de Vox son de clase media alta son personas que antes votaban al Partido Popular pero ahora al presentarse una opción más puramente nacionalista de derecha etc. fue más atractivo para ellos es una ultraderecha ideológica y no es simplemente una respuesta a un descontento o un miedo al inmigrante por ejemplo y esto puede que preocupe más también al intentar abordarlo porque entonces ya tenemos un reto más grande esto es la parte de preocupación luego también veo que estamos en un momento crítico en que también hay señales de esperanza y optimismo en este contexto que también bueno favorece la idea de que podamos construir sociedades más inclusivas interculturales donde haya un sitio para todos menos odio más amor y esto está en que el movimiento antirracista también ha crecido en los últimos años también impulsado por Black Lives Matter el movimiento global hay una conciencia allá sobre el racismo institucional y estructural que crece entre partes importantes de la sociedad autóctona esto lo veo claramente también en mi ciudad Barcelona trabajando con instituciones públicas políticas públicas que hay ahora una receptividad de hablar por ejemplo de racismo institucional y mirar críticamente a las propias prácticas que igual no era tan habitual hace una década por ejemplo esto también es una necesidad porque la la sociedad plural diversa ya es un hecho aparte de un ideal es un hecho demográfico en Barcelona 30% de la población nació en el extranjero eso no incluye a los hijos inmigrantes ahora hay una una población enormemente diversa pero también muy desigual y esto me lleva al otro reto principal que veo por la construcción esta de la sociedad más inclusiva que al lado del avance de la xenofobia a la extrema derecha está en la desigualdad y esto por su lado lleva al tema del poder y del privilegio entonces para construir sociedades realmente inclusivas igualitarias es necesaria por ejemplo la representación y participación de personas inmigradas racializadas en todos los niveles de la sociedad por ejemplo cumpliendo funciones públicas siendo profesores policías políticos etcétera y para que esto sea posible creo que hay que abrir el paso esto significa que la población autóctona tiene que ceder algo despacio a los que son muy infrarrepresentados por ejemplo personas inmigradas no blancas o en España tenemos también la población gitana que es enormemente marginalizada y discriminada en estos contextos entonces ahí se genera una cierta polémica otra vez esto es como un péndulo que va entre confrontación y movimiento hacia más inclusión no es libre de tensión en ningún momento este proceso de construcción de sociedad más inclusiva también como siendo ligeramente optimista quería volver al tema de la mezcla en las relaciones interétnicas en los barrios en los lugares de trabajo escuelas etcétera como una esperanza cada vez hay más parejas mixtas en España hay niños de matrimonios mixtos que luego crecerán ya por naturaleza de alguna forma con una mirada más abierta hacia la inclusividad y para acabar quería también reconectar un poco con el tema global de esta sesión que va del cambio climático y las crisis medioambientales que creo que también puede ser que en un futuro cercano si no hacemos las cosas mejor seguramente los desastres medioambientales inundaciones incendios etcétera serán más habituales también en nuestras sociedades y es posible que la solidaridad entonces se fomente de alguna forma por pura necesidad entre vecinos por ejemplo de colaborar no nos vamos a necesitar tal vez más los unos a los otros en el futuro y ojalá no sea por este tipo de motivo de luchar por nuestra supervivencia pero va a ser necesario dejar atrás estas divisiones por razas etnias religiones etcétera que dividen nuestras sociedades y esto también posiblemente hará que seremos más abiertos también más humanitarios más solidarios con refugiados y inmigrantes nuevos que siguen llegando y seguirán llegando gracias tenía mira yo apuntaba muy importante y sobre todo yo quería señalar de lo que has dicho algo de lo que yo estoy realmente preocupado y citabas sociedades como las nuestras Madrid citabas Barcelona antes citabas Londres o París esta vieja Europa que yo creo que es nueva en la medida que se ha enriquecido con estos flujos migratorios pero que contradicciones con lo que estaba señalando como en la ciudad de Madrid también ya hay muchos barrios bueno muchos unos cuantos barrios donde más del 30% de la población es población extranjera o de origen de otros países y sin embargo no tienen derechos políticos esto que tú estabas señalando tampoco nuestras constituciones nuestros marcos jurídicos estatales están permitiendo una integración por la vía jurídica por la vía del Estado de estas personas que facilitaran esta posibilidad de evitar también estos discursos de odio de miedo desde la extrema derecha que estamos viendo en auge y que están calando yo creo que eso hay que tenerlo desde esa mirada pero efectivamente es solo nos acordamos de la población migrante cuando llegan las elecciones en el caso de España esta población solo puede participar en las elecciones locales no pueden participar en los marcos autonómicos o en el Estado pero que importante es nuestros los propios residentes de este país gente que lleva 15 20 años que pueda estar definiendo las políticas y el futuro de estas sociedades yo creo que eso es un reto que hay que ponerlo encima de la mesa que hay que abordarlo y que hay que enfrentarlo de ahí me voy a otra lógica y Rodolfo contigo porque es verdad si tenemos marcos jurídicos a nivel internacional incluso nacionales de los flujos de mercancía lo estamos viendo los datos que se citaban todo y sin embargo no hacemos más que poner pegas a estos flujos migratorios y dificultades que ahondan en estos discursos de odio y de racismo en definitiva y en ese sentido la pregunta un poco que adelantábamos es ¿por qué esos movimientos humanos se siguen considerando una amenaza a las identidades nacionales que hace parte de ese discurso también que se está apropiando una parte ideológica a la extrema derecha y generando ese conflicto social donde no lo hay yo te voy a poner el ejemplo de Madrid y con eso te doy la palabra en Madrid POX en la campaña última de la comunidad de Madrid el partido de la ultraderecha criminalizó a los menores no acompañados que es un concepto menas que es una población como que generaban eran el mal incluso pusieron en el metro de Madrid carteles haciendo la campaña que lo que se gastaba el Estado en estos menores no acompañados y lo que se dejaba de gastar en nuestros mayores fíjate que que cosa cuando son menores con todos sus derechos pues es tremendo ¿no? que esa situación se dé entonces ¿cómo abordar eso? ¿no? por ahí por ahí la pregunta es una muy buena pregunta porque yo creo que estamos señalando lo que es evidente ¿no? que se instrumentaliza al fenómeno de la migración para crear miedo para crear inseguridad en el votante y que ese votante pues apoye medidas punitivas y restrictivas ¿no? y el problema más serio de eso es no solo estamos criminalizando y encontrando creando problemas en donde quizá no los hay sino que estamos ignorando el origen del problema real ¿a dónde está el problema que está provocando que estos niños estén aquí ¿no? y que no puedan estar con sus familias en sus casas en sus países de origen yo creo que eso es lo fundamental o sea si queremos buscar soluciones sostenibles es entender muy bien a dónde está la raíz del problema y buscar atender ese problema ¿no? y eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a tratar de cambiar el otro tema que me salta muy evidentemente es que efectivamente hay un problema de representatividad ¿no? porque estas comunidades migrantes no terminan de incorporarse a sus comunidades de destino y de formar parte en términos de ciudadanía ¿no? con derechos políticos de participar en ese nuevo contexto y por lo tanto los pactos sociales están desajustados no los contemplan no los incorporan no los representan y no van a mirar por ellos ¿no? sino que van a seguir siendo este fácil instrumento de el miedo ¿no? para el rechazo hace bueno cuando acabamos de llegar pudimos escaparnos un momentito al Prado y vimos una magnífica exposición que hay ahí les recomiendo a todos visitar que precisamente además habla un poco de este fenómeno ¿no? es el tornaviaje y está toda la riqueza que los europeos encontraron en las Américas y en esta muestra de arte religioso y de arte que documenta las tradiciones y por ejemplo la abundancia de la biodiversidad americana los minerales pero también las plumas de los pájaros preciosos etcétera etcétera y piensas bueno es que este a ver Europa llegó a América ¿no? y conquistó y colonizó y extrajo riqueza obviamente también la dio somos producto de ese intercambio hasta cierto punto y ahí empieza la exposición con una cita que a mí me pareció maravillosa ¿no? de Lope de Vega dice toda España Italia y Francia vive por este arenal porque es plaza general de todo trato y ganancia este es Lope de Vega refiriéndose al Arenal de Sevilla en 1618 y me parece maravilloso porque bueno es muestra de cómo la migración y estos movimientos ¿no? que permiten los intercambios y que permiten también nuevos desequilibrios ¿no? extracción de riqueza dominación de poblaciones locales exterminios le ha dado forma a todo ¿no? y le ha dado forma a lo que hay aquí y hoy en día puede ser que las condiciones en América Latina y en muchos países centroamericanos por razones políticas o climáticas sean inestables eso no va a mejorar fácilmente por cierto el tema climático al contrario ¿no? yo creo que va a seguir deteriorándose y eso va a significar que muchas más gentes van a seguir saliendo de países a donde ya no pueden alimentarse con frijol o con maíz porque ya no crece porque ya no hay agua ¿no? o porque en la temporada de huracanes el año antepasado en Honduras hubo un huracán que devastó la economía y a la semana siguiente hubo otro huracán igual de potente que terminó de devastar economía infraestructura etcétera ¿no? aparato productivo desplazó a cientos de miles de hondureños internamente entonces tenemos un problema muy serio ¿no? no va a ser fácil a mí me gusta el optimismo porque creo que siempre debe existir la esperanza es lo último que muere pero sí tenemos que empezar a entender a dónde está el problema y a dónde no y ser muy capaces Pedro también a través de ustedes los comunicadores de comunicar de visibilizar de concientizar sensibilizar a las poblaciones privilegiadas del privilegio que tienen de lo afortunados que son o somos y de cómo eso implica una responsabilidad una obligación de retribuir y de procurar que exista un equilibrio que es lo que no hay ¿sí? muy bien ahora sí pues gracias ahora te voy a dar la palabra Pedro pero quería introducir una cosa que hace parte también de bueno un poco de lo que habéis comentado y a mí porque vamos a hablar de geopolítica ahora la pregunta ¿no? un poco volvemos a a esa geopolítica y a esta cuestión de el comercio de esas relaciones injustas ¿no? que es un poco lo que también Rodolfo estaba señalando ahora o del modelo ¿no? que decía Zenia pero a mí sí me parece importante colocar o me lo llevo a mi terreno cómo las ciudades se han convertido digamos ¿no? en el destino de los flujos y yo quiero ser desde esa lógica un optimista quizá informado ¿no? porque cómo las ciudades también les están impactando de una manera tú ahora decías la salida del conflicto de Siria las ciudades de Líbano o de Jordania se duplicaron en población ¿no? cómo una ciudad podía atender en términos de vivienda agua, salud alimentos, servicios educación a esa población y fueron capaces y se han ido armando y aunque en silencio como tú bien dices no está en el foco de los medios de comunicación pero se han ido armando quiero decir con eso que también más allá de los conflictos internos que los países los marcos multilaterales se producen por los intereses las ciudades sí dialogan y tienen los mismos problemas y son capaces de establecer estrategias que decía Zenia para abordar y integrar acoger abrazar a esos flujos migratorios de otra manera es de otra lógica yo creo que eso hay que ponerle foco y hay que darle una voz también en ese multilateralismo en crisis ¿no? pero que eso es necesario yo solo quería colocar porque efectivamente digamos que la pregunta Pedro tiene que ver este dilema como la geopolítica debe enfrentar digamos esta cuestión migratoria con esto que estamos hablando en esta mesa sobre el impacto de esta emergencia climática del efecto climático ¿no? y si esos equilibrios se pueden reconducir en un modelo lleno de intereses de conflicto que estamos viendo además esta nueva multipolaridad Estados Unidos China que no sabemos en esa incertidumbre donde nos lleva con una Europa ensimismada ¿no? y ver un poco cómo se juega ahí el tablero ¿no? y ahí te dejo la pregunta ¿la tenemos? desde el punto de vista de la comunicación ¿no? sí yo porque ahí tenemos ahí perdóname Rafa por términos de logística tenemos este tiempito para Pedro igual a lo mejor dejamos alguna pregunta y cerramos esta mesa ¿no? venga adelante no sé yo los escucho a los tres y se me abren más y más preguntas además acabas de introducir un elemento que no estaba que hemos hablado en alguna sesión de CAFE en el pasado que tiene que ver con la ciudad que ahí abrís otro gran interrogante ciudades que se han convertido en invivibles hay gente de México acá sabe lo que lo absolutamente ilógico que es trasladarse dos horas para ir a trabajar y dos horas para volver no tiene ningún sentido ciudades con 5, 10, 15 millones de habitantes que deja de ser vida y nos quejamos permanentemente de cómo vivimos en las ciudades quienes vivimos en las ciudades nos quejamos permanentemente de que vivimos en las ciudades de cómo vivimos pero tampoco tenemos una propuesta alternativa y es más no estamos incorporando un elemento que me parece que deberíamos tratar mucho más en profundidad que es el tema de la pandemia los efectos que van a dejar no nos olvidemos que la pandemia la mal llamada gripe española hace 100 años produjo cambios importantísimos en muchísimos niveles incluso los arquitectónicos ahora ¿cuánta gente está pensando en lo que pasó con esa pandemia que a veces en un libro de historia leemos murieron entre 50 y 100 millones de personas 50 así lo tiramos un libro de historia 50, 100 millones de personas y no medimos las consecuencias vamos a hacer un ejercicio soy docente también me encantan los ejercicios no científico pero voy a hacer una pregunta y apelar a la honestidad intelectual de todas las personas que están acá que es un público calificado mínimamente el que está acá absoluta honestidad levanten la mano las personas que durante la pandemia fueron a buscar y leyeron un libro mínimo un libro sobre la pandemia del 18 una ahora hay mucho para aprender de la pandemia del 18 les recomiendo un libro de una británica Laura Spini que se llama El quinete pálido para tratar de ver qué pasó o sea estábamos hablando hoy en la mañana de normalidad vieja normalidad no voy a entrar a discutir eso porque abriríamos otra gran ventana complicada pero seguimos caminando ya hablamos pospandemia yo creo que esto va para largo y no sé exactamente obviamente cuánto y los efectos que esto tendrá qué efectos tendrá una sociedad como la española más de 80.000 muertes cuántas hubo hasta ahora 85 85.000 muertes bueno algún efecto tiene que dejar sobre la sociedad conocemos prácticamente todas las personas que estamos acá a una persona que falleció cómo nos va a afectar eso o lo dejamos hacerlo lo dejamos al pasar mañana pensamos la pandemia ya está los efectos psicológicos los efectos ya no hablo de los médicos puramente exclusivamente los miedos a vincularnos todo lo que nos está pasando sociedades que vivimos con el contacto humano que de repente nos damos el punito cuando antes estábamos acostumbrados a abrazarnos besarnos toquetearnos permanentemente y ahora no me toques hay sociedades que están acostumbradas al no me toques pero vivimos muchos de los que estamos acá sociedad que nos tocamos permanentemente cómo nos va a afectar muchos cambios que va a haber y esto lo pensé a raíz de lo que dijiste de las ciudades yo mientras la escuchaba a Seña cuando usó la palabra el otro el otro la otra pensaba que esto es un problema de la historia de la humanidad es Hobbes planteando los hombres son lobos respecto a los otros hombres o sea nos vamos a matar nos vamos a matar con un elemento que incorporó Rodolfo cuando él planteó el origen del problema y yo creo que el origen del problema de la historia de la humanidad en realidad es son dos palabras escasez y abundancia cuando en una patera donde deberían entrar 12 entran 80 hay escasez de lugar se van a matar para que haya 12, 20 o 25 y van a arrojar a una parte si en una patera donde hay 80 personas pero en realidad hay capacidad para 300 probablemente no se maten y con la comida pasa lo mismo con la comida con los edificios con el territorio entonces el tema es escasez y abundancia lo plantea hoy a la mañana Lula ¿cómo puede ser que vivamos en un planeta que produce alimentos para toda la humanidad para tirar por el techo para toda la humanidad y haya hambre? bueno hay algo que falla acá hay algo muy profundo que falla acá y que no lo abordamos y tal vez no sé si Rodolfo ibas para ahí pero bueno ¿cuál es el origen del problema? yo podría decir es el capitalismo que representa muy bien lo de Hobbes alguien dirá bueno pero el socialismo no fue solución bueno puede ser el tema no es el socialismo lo que no fue solución el tema es que esto así no funciona está claro que esto así no funciona ah pero no hay ningún sistema mejor ¿quién dice que no hay ningún sistema mejor? ¿cuántos años tiene en la historia la humanidad del capitalismo? ¿200 años? ¿300 años? ¿400 años? ¿con el desarrollo de la ciudad de todo eso? no, en la historia no es nada no tengo la respuesta creo que trato de plantear problematizar algunas de las cosas que ustedes estaban planteando yo lo focalizaría en escasez y abundancia si hay abundancia de comida no nos vamos a pelear si hay abundancia de territorio no nos vamos a pelear pero claro entra lo conservador eso que planteaba también Seña además es que estudia mucho el tema de la población gitana me hizo acordar cuando yo escribí algo sobre los gitanos en la Argentina y aprendí como tomaba el té que ponían con frutos y lo ponían en un platito para que se enfríe en pleno invierno ponían del vaso en el platito y tomaban del platito yo vengo de una familia judía alemana muy estricta y de joven me hubiera horrorizado obviamente pero a una determinada edad retomando lo que decía Seña fui y dije que maravilloso que maravilloso tener un restaurante mexicano gente peruana que trae el cilantro o tantas otras cosas pero mucha gente no quiere eso el campesino francés que vive en algún lugar que ni conoce París quiere comer su queso su vino y no quiere probar sushi y le parece espantoso el pescado crudo ahora ¿cómo se hace para que esa persona entienda que se enriquece con lo multicultural? y yo no sé si se va a lograr la verdad no lo sé tampoco sé cómo se hace eso Seña dijo las familias cuanto más hablo las parejas mixtas los hijos que ya nacen en otro ambiente tengo mis dudas creo que es más como se dice en inglés wishful thinking más expresión de deseos que efectivamente esta mezcla va a traer algo mejor entre comillas tengo mis dudas porque vivimos en un sistema desigual entonces esta desigualdad de la abundancia y de la escasez se traslada también acá y el problema ya no es que mi mamá es de origen no sé sueco y mi papá es marroquí y yo adopto cultura de ambos porque muchas veces los chicos rechazan ambas culturas porque les da vergüenza a mí de niño me daba vergüenza cuando mis padres me hablaban en alemán en la calle yo quería ser argentino y de niño me daba vergüenza porque me sentía raro extraño con el tiempo lo valoricé y aprendí lo positivo pero lo primero fue rechazo entonces tengo mis dudas respecto de lo que vos estabas planteando pero no digo que no por eso digo tengo mis dudas no soy y no cierro la puerta muchas gracias bueno yo diría no sé cómo estamos de tiempo también también claro fenomenal fenomenal pues déjame entonces solo agradecer me ha encantado este diálogo que hemos tenido compartir estas ideas para mí ha sido muy enriquecedor y yo creo que deja sobre la mesa bueno ideas importantes ¿no? y con lo que acabas de decir yo iba a cerrar con un mensaje que un representante africano en Glasgow dijo ¿no? y lo acabas de decir tú de otra manera que dijo sobre el final de Glasgow las necesidades de las personas vulnerables del planeta han sido sacrificadas en el altar del egoísmo del mundo rico el resultado es el reflejo de una COP celebrada en un mundo rico y contiene las prioridades de un mundo rico pongamos las miradas a esas asimetrías hay mucho que hacer así que nos vamos al cine para seguir viendo aquí abajo en la sala de cine y agradeceros vuestra participación y vuestras reflexiones muchas gracias gracias